hola 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 buenas señores que la encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien todavía seguimos con la resaca de la playstation showcase esta vez para hablar de ese mini teaser que era el del wolverine lobezno de los x-men aunque al parecer ahora aquí no sé si habrá algún guiño hacia algún otro personaje de los x-men en qué universo se encuentra envuelto wolverine que supongo que estaremos muy solos dando vueltas por ahí pero bueno ya sabéis que es puro humo porque ni siquiera porque porque ni siquiera tenían la cara no tenían ni la cara hecha de lo que han pero indudablemente una muy buena noticia que de un personaje tan molón tan cool que tanto llevamos nuestro corazoncito todos queremos a wulverine ese salvajismo tan suyo a un personaje buenísimo y es siempre una alegría que se centren en él y que vayan a sacar un videojuego sobre él eso por supuesto apartados negativos no apartados positivos a ese que va a existir el videojuego y apartado positivo que lo va a hacer insomnio que ahora mismo sony insomnia que en estos momentos sony son los que han realizado el videojuego más vendido de sony para la playstation 4 que es el spiderman aquí lo traemos que es el spiderman también presentaron el spiderman 2 y a él que está también sacando las castañas del fuego de la playstation 5 con el spiderman miles morales que por ahora el más vendido también de la playstation 5 y el ratchet and clank es una buena noticia que lo haga insomniac wolverine porque bueno al menos te asegura que a los fans les va a gustar tanto como el spiderman y que va a tener unas cotas de calidad lo suficientemente buena como para que la gente en general le guste así que en ese sentido el anuncio de wolverine está bien está bien apartado negativo son muchos son muchos apartado negativo es humo no se sabe absolutamente nada del videojuego pero aunque sea humo ya yo me puedo hacer a la idea de cómo va a ser el videojuego yo creo que todos vosotros también lo malo es la fecha no hay fecha el spiderman 2 como pronto se va a ir al 2023 con lo cual wolverine se irá al 2024 o sea en realidad lo han enseñado demasiado pronto siempre cuando se precipita una compañía en mostrar imágenes demasiado pronto es porque para ese año o para esos meses o para ese evento que está realizando no tienen el suficiente contenido aquí sony sabía que no tenían el suficiente contenido y han tenido que echar mano a esto que es lo malo de esto que con el paso del tiempo como están tanto tanto tiempo se va desgastando lo que es el nombre esperemos que no se pasen en lo que son las presentaciones y tal que sepan muy bien medir los tiempos para que la gente no se acabe cansando de tanto wolverine con el paso del tiempo pero bueno esa otra cosa que no hay fecha sería ultra lejana y para mí para mí para mí otra cosa también mala realmente la cosa buena que lo hace insomniac pero también la cosa mala es que lo hace insomniac en mi humilde opinión porque porque insomniac le ha logrado dotar que también le ocurrió con el este con el infamo second son le otorga los videojuegos eso una cierta calidad pero no hay ninguna clase de innovación son videojuegos muy muy ligeros cómo explicar esto de que son muy muy ligeros que no tienen profundidad profundidad alguna o sea son videojuegos que no son entretenimiento de usar y tirar puro y duro en mi humilde opinión los de insomniac lo acabo de vivir con el rachet and clank algo totalmente superficial con el spiderman me ocurrió exactamente igual le realicé un análisis en este canal le di particularmente del 1 al 10 un 5 y medio que es un suficiente entre el suficiente y el bien pero por qué le di esa nota pues porque era con todo el cariño del mundo lo digo todos queremos spiderman o sea es un personaje al cual todos le tenemos un gran cariño pero para mí y para mí fue como la trilogía de batman sólo que sin esa frescura sin esa innovación sin esa genialidad artística y sin ser tan bueno en definitiva y sin ser tan bueno y copiando para mí de manera muy descarada todo lo apartado de la jugabilidad posible o sea el spiderman para mí es como un batman skin universo de spiderman o sea todo o sea es como si insomniac hubiesen cogido en una pizarra todos los bocetos de los de warner en mi humilde opinión se lo que bueno batman tiene un universo muchísimo más oscuro y como digo los los diseñadores lo que eran los personajes eran muchísimo más oscuros esto es dentro de lo que cabe siendo batman un personaje ultra popular en un videojuego en un videojuego casi de nicho no estaba muy enfocado para todos los públicos el batman arcan asilo un batman arcan city eran videojuegos inenarrablemente bueno pero este sin embargo sí este sin embargo está fabricado empaquetado y todo para que le guste al mayor número de gente pero como digo eso queda como muy superficial muy ligero y eso es lo que no me gusta porque yo ya sé cómo va a ser el wolverine yo ya sé cómo va a ser ese videojuego ese videojuego va a ser como éste o sea va a ser como el batman va a tener la misma jugabilidad va a tener el mismo tipo de misiones secundarias va a ser un poco así un juego muy ligerito y con un personaje como wolverine pues me da lástima me da lástima porque se podría haber hecho cosas muy tochas y luego por ejemplo pues que yo elegiría a unas 15 compañías para que hiciesen un wolverine antes que a insomniac bueno empezando por bethesda varias compañías de microsoft entra ya play ground games por supuesto sega por supuesto nintendo yo que sé que hay un muy bien de compañías muchas compañías que en estos momentos se encuentran en un excelente estado de forma para realizar videojuegos bueno rockstar por supuesto bueno rockstar rockstar habría molado muchísimo vosotros simplemente opinar a la mente red de redemption 2 y dice wolverine hombre pues encajaría bien me refiero lo haría muy muy bien sería una maravilla pero insomniac está en modo fábrica de galletas está en modo ojo cadena de montaje y está haciendo videojuegos rapidito porque niños sois los que más vendéis y los que más llamáis la atención y estáis echando acopio de personajes muy muy queridos por la gente y una vez dicho esto lo de personajes muy muy queridos por la gente por favor que se termine ya la chorrada la tontería de decir que xbox que hace muy mal con la compra de beceda que vaya gentuza que que le ha quitado los videojuegos de beceda a los sonyers que en realidad todos los elder scrolls eso es mentira por cierto todos no son o los zoom o fallout que salían para playstation por ahora se lo han quitado y es para decirles tío que spiderman no es un personaje precisamente de sony es que es un personaje universal y wolverine lo vez no también son personajes universales que sin embargo le están arrebatando están arrancando a muchísimos seguidores de la xbox que como es lógico pues serán muy seguidores de estos superhéroes pero no sólo ya ocurre con estos superhéroes sino que han hecho esta clase de guarrada para con el final fantasy 7 remake que te meten unas exclusividades temporales el final fantasy 16 luego en el pasado ya ocurrió con la nintendo 64 final fantasy 7 final fantasy 8 final fantasy 9 quizás el crono cross que era la segunda parte del crono trigger ha estado continuamente quitando sagas a los demás para que ahora no andemos quejando y sobre todo y ante todo king of fighters o por supuesto street fighter el street fighter 5 que sólo aparece en la playstation 4 de una manera bastante escandalosa y bastante patética pero el street fighter 5 la saga street fighter que bueno también más universal que eso tampoco hay nada y sin embargo se la arrebata a todo el mundo con lo cual ir llorando ya a esta altura con lo de becesta o con cualquier cosa que pueda hacer xbox me parece patético sobre todo con la historia que tiene sony a su espalda que es la de quitarle a todo el mundo los videojuegos entonces es que es totalmente ridículo y como digo lo vuelven a hacer con wolverine y dice oh que chulo va a haber un videojuego de wolverine otra cosa mala que tiene esto de wolverine pues porque va se supone que va a salir exclusivo para playstation 5 saldrá también para playstation 4 con lo cual va a ser un videojuego de playstation 4 la calidad técnica no podrá explotar todo ni muchísimo menos es una lástima que no salga para xbox series x porque sería el videojuego automáticamente muchísimo el techo lo tendría muchísimo más alto sería muchísimo mejor amén de ya las cosas que trae la xbox serie x del smart delivery de poder grabar en la nube de poder jugar al wolverine en tu tablet o en tu teléfono móvil un mogollón de cosas lo que conlleva que un videojuego no salga para xbox que está muchísimo más preparado hoy en día que salga solamente para la videoconsola de playstation es como anclar totalmente en cuanto a calidad un videojuego y el wolverine pues bueno que es como digo a un personaje querido un personaje que te apetece jugar o al menos te entra la curiosidad de decir bueno que va a pasar aquí pero como digo yo ya sé cómo va a ser el videojuego todos sabemos cómo va a ser el videojuego de wolverine también cambiarle a este videojuego la skin por lo vez no va a ser la misma jugabilidad los mismos movimientos lo mismo el mismo género por supuesto o sea ha cerrado la idea de ir dando botes por un por una ciudad bastante amplia misiones secundarias muy chorras en este caso era encontrar mochilas en el caso de wolverine no sé qué tendrá que hacer en ese sentido pero los combates serán exactamente igual que con este videojuego que como digo son exactamente iguales que los del batman y luego pues luchar contra jefazos que en un momento dado habrá secuencias en plan cinematográfico de quick time event pulsa corriendo los dos gatillos pulsa corriendo arriba pulsa abajo pulsa el botón x pulsa el triángulo y secuencias así muy espectaculares con wolverine os acabo de decir como el videojuego incluso os lo podéis imaginar los colores tal saltones como el spiderman os lo podéis imaginar insomniac está en modo automático en estos momentos y el estilo artístico pues también os lo podéis imaginar no puede ser tan sumamente sangriento como no va a ser un blockbuster va a ser un videojuego para todos los públicos necesitamos que venda todo lo que pueda parecido a este videojuego ahora al parecer sony va a hacer muchos videojuegos de superhéroes porque han visto que los propios videojuegos de superhéroes venden más que nathan drake con uncharted venden más que god of war con kratos vende más que the last of us con ellie y con abby el spiderman como digo está por encima este videojuego está por encima en cuanto a ventas de todos los demás y es precisamente por el personaje por lo mucho que se le quiere a esta marca muy sintomático verdad de todo de toda esta situación vosotros me decís que lo que sentisteis al ver wolverine en lo que fue la conferencia de la playstation showcase a mí en un primer momento es alegría por decir ostia que que guay tal pero luego decir ostia es insomniac es la play con lo que se podría haber hecho con wolverine tan sangriento y tan artísticamente profundo y bien hecho y ah ah van a hacer ahí bueno ya está no podría haber sido peor podría pues yo que sé haberlo hecho los mismos que los del avengers o los mismos que los de guardianes de la galaxia eso habría sido muchísimo peor muchísimo peor en eso estamos de acuerdo o sea insomniac está a años luz de los que hicieron el de avengers y los de los que van a hacer el guardianes de la galaxia eso estamos de acuerdo porque eso ya no es ni ligero como el spiderman eso ya cartón piedra eso ya es falsario eso es que no hay quien se lo crea eso es terrible es terrible por cierto a playstation y a sony habría que exigirle que vayan sacando de una maldita vez la ampliación del spiderman en el avengers porque fue lo que prometieron para captar la atención de la gente por encima de la versión de xbox ¿no? ofrecieron a ese personaje como exclusivo de playstation a día de hoy todavía nanai de la china pero bueno en fin que veo claro que sony va a intentar tirar por por utilizar el máximo de superhéroes que ellos tengan en cartera o que ellos tengan los copyright van a intentar utilizarlo a todos y a cada uno de ellos porque saben que van a vender más que cualquier personaje que ellos puedan crear desde luego más que alloy walkpers edición eso está claro así que van a echar mano de eso y insomniac pues va a tener que hacerlos todos porque como vendió tanto con el spiderman pues la fórmula insomniac juegos ligeritos juegos estilo Ratchet and Clank infamous primer spiderman juegos muy ligeritos que siempre cumplen en cuanto a calidad pero innovación cero que no sé jugabilidad copiada en fin esa es mi humilde opinión esa es mi humilde opinión que vosotros lo paséis muy bien con y bueno y luego pues eso que el vídeo se va a ir al 2024 que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enormísimo abrazo y porque por no tener Wolverine no tiene ni cara muchísimas gracias por seguir mi directo en twitch muchísimas gracias por pasaros por los directos de mi hermano Hachi en Hachi barra baja fénix trovo trovo con v y nada que estéis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos y y yo ya me despido que estéis muy bien muchísimas gracias por realizar vuestras compras en instant gaming desde mi enlace que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo un besito hasta luego 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 hasta luego